Desde las cámaras mi compa Dani, saludando a mi compa Jaciel Aquí nada más ni nada menos que banda La Yuridense, casi nada viejo Por último nivel vale, que gustazo A mucharnos una rancherita al estilo México pa' pistear Ya dijo compadre, pa' toda la raza de Sabino Guanajuato se lo enviamos con mucho gusto Dice Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales ¡Destape una cerveza vale! Desde Fresno, California hasta Sinaloa Afirmativo y arriba la sierra viejo Gente de Jalisco, de Michoacán Un abrazo para ustedes muchachos ¡Arriba México señores! Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales ¡Ay aprendí a hacer las cuentas, no vas contando cosas! Me gusta borrar las redes, ya tienen los federales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas, que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas, con colitas de borrego Los amigos de mi padre me admiran y me respetan Y en dos o trescientos metros, levanto las avionetas De diferentes calibres, manejo la metralleta El tía mi me acompaña, porque ha sido un buen amigo Maestro en la pizza chica, además muy precavido Él sabe que en esa chamba, no es bueno volar dormido ¡Y ahí te andaría en pila, compa Luis! ¡Seguro que sí, mi compa! Por último nivel Y así suena, la yuridense ¡La reina de Bajín! ¡Y arriba se vino, buena juventud! ¡Ahí lo va, compa Rony! Por ahí andan platicando, que un día me van a matar Que le busque, que le busque viejo No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Ahí tengo un cuerno de chivo, para el que le quiera entrar Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me goza que presuman, tampoco me miren feo Me goza que me platiquen, pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra, mi rancho pa' casa de Aquilo Soy mediano de estatura, amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro, decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila, de Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer, en Juárez me ando paseando Y así te necesita, Sergio León Ay, no mal ojerido Pacas da Kilo, banda de la every súa liente Último nivel ¡Ánimo!